Muy buenas casas, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Fortnite, el modo salvar al mundo y volvemos una vez más para empezar la misión llegada a Malpulto, en la cual tenemos que destrozar 3 anomalías en misiones completadas de zonas de 28 de poder no creo que sea un problema ¿vale? así que antes de hacerlo, como siempre, aunque yo creo que ya va a ser la última vez que lo voy a hacer en todos los vídeos ¿vale? vamos a abrir las 4 llamas de botín que tenemos guardadas, así que empezamos por la primera una de ellas, ya os aviso que va a ser muy buena así que, vamos a ver que nos da esta, que seguramente pues es una llama mejorable como hemos obtenido miles ¿vale? tampoco es gran cosa ¿vale? ok, vamos a abrir más, que es que no le da abrir todo, yo también otra llama mejorable ¿cuál será la que os quiero enseñar? creo que es la siguiente llama ¿vale? que es una llama la Smogasbor es esa que tiene mogollón de legendarios oh tía, mira y me gusta mucho ese superviviente legendario esta, esta es la que yo os quiero enseñar vamos llama Smogasbor dorada fiebre del oro ya veréis, ya veréis o sea, es que aquí va a haber de todo a ver, ¿soldado legendario o ninja legendario? no sabría yo cuál decir tengo tanto de unos como de otros pero como es ninja tengo uno que me gusta bueno, como salada tengo uno que me gusta vamos a coger un ninja sí y a ver, no está más opciones a ver maestra de shuriken o abrasador dragón voy a coger este me gusta el nombre abrasador dragón a ver otro legendario que nos dará a elegir matón legendario o escopetero legendario escopetero que quiero uno muy bien ya tengo un escopetero legendario a ver, esquema de trampa de techo o de suelo de techo tengo ya las que quiero así que de suelo podría tocarme una de hielo o una de una congelante a ver cuál me toca la de suelo parrilla me la quedo esta es una trampa que me gusta mucho o sea, que llevo tiempo detrás de ella así que muy bien por obtenerla defensor legendario o esquema de trampa legendaria hostia tengo muy pocos defensores legendarios pero las trampas va, defensor quiero defensores legendarios vale, pistolero así ya tengo fusil de asalto pistolero y escopetero perfecto ahora solo quiero entrenarlos palo o herramienta venga palo este no la verdad es que no me voy a fijar mucho vale este le tengo y este le tengo así que da igual cuál coja de los dos porque ambos se van a ir para experiencia de esquemas así que porque también las tengo en el libro de colección hola vale otro más ya veis que tengo un montón de legendarios aquí escopeta legendaria fusil de tirador como escopeta tengo las que yo quiero fusiles de tirador a ver que me dan a elegir esto ya tengo yo liberula o triple disparo vale triple disparo la tengo así que me quedo con liberula ahí está y ya está yo creo que ha estado muy bien esa llama esa llama ha estado bastante bien además he conseguido una trampa que llevaba tiempo detrás de ella así que de lujo ahí está y ya está con esto ya terminamos por hoy en el próximo capítulo pues podría abrir cinco llamas de viaje por carretera así que mira pensaba que iba a ser el último día pero no así que nos vamos a ir a una misión vale de por así decirlo que sea más o menos que no sea muy duradera por ejemplo esta porque si la hacemos en esta misión pues en la próxima pues podríamos hacer otro tipo otra 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 misión la de si se carga la pantalla os la diría pero no se carga vale ahora sí vientos de cambio así que vamos a hacer esta que si conseguimos hacer la misión en esta pues la siguiente ya sabéis así que venga vamos a empezar y a ver que nos ofrece hoy el juego empezamos la misión y tenemos dos cosas que hacer la primera es encontrar anomalías vale las anomalías son los cristales estos morados que se dividen en cuatro que ya habéis visto que lo he hecho muchas veces vale tengo que encontrar tres normalmente esos tres se suelen encontrar por las por los bordes del mapa vale así que voy a salvar los subvivientes que me vayan saliendo pero también vale parece ser que explotan hoy ok no me he fijado yo en los vale vamos 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 vale parece ser que como explotan pues me llevo las hostias de todos los de todos de todas las fuertes vale así que tengo que matarlos desde lejos no te acerques a mí vale parece ser que va a ser más difícil el minipensómetro vale al menos ya se van no sé si queda por ahí esta toca pelotas vale pues ya está ya está salvada ¿por qué no me dejas hablar contigo? machota bueno ¿qué? ¿me dejas o no? parece que hay otro por ahí se ha quedado aquí atrapado vale era eso vaya por Dios que guay bueno al menos ya tenemos al primero de los supervivientes salvados y como les ha dado encima a los cabrones estos vamos me cago en ahí está ok segundo rescatado vale oye este paso vamos a encontrar antes a los supervivientes que a las anomalías me sigue ese chiquitajo y bueno llevo al ninja sinceramente pues porque se me ha olvidado cambiar de personaje entonces ¿para qué os voy a mentir? mi intención era usar a a a la maestra granadera pero no me he acordado de cambiar así que nos tapamos con el ninja hoy que el ninja además me gusta su doble salto me parece súper útil además hubo un tiempo que bueno al principio siempre usaba el ninja pero porque ya te digo es que el super salto este el doble salto me encanta y ahí hay un cofre además que bien chavales vamos a por el cofre ya que estoy vale y encima es un cofre del actor cofre de estos vale dame 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 lo mío dame lo mío baby dame lo mío baby y por ahora no encontramos ninguna no vale mira este tiene pinta de haber aquí un superpiente como lo sabía vamos vamos ni se te ocurra acercarte más así me gusta mierda 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 me han derribado eso me pasa por no saber por donde estoy pisando no quedan vidas de aparecer el putinicio pues lo llevas jodido lo llevas jodido a ese superviviente no lo salvamos ni su padre pues nada nos centramos en otra cosa lo que hay vale por ahí hay un superviviente nos ocupamos de este porque del otro no lo va a salvar aquí cuando se pilla y al menos aquí no tengo el riesgo de caerme no vale vamos tengo que empezar a pensarme esto de mejorar las almas más vale pues otro hay por aquí venga que si lo salvamos a este también ya que estoy ¿dónde está? aquí vale el botiquín como siempre a buscar el maldito botiquín vamos a buscar el botiquín y por aquí hay otro venga vale vale otro botiquín o sea cada uno en una punta y si aunque se haya activado eso pues como que aquí está ok no me voy a centrar en esos por qué no no será este ¿no es verdad? no no vale que no vale que el botiquín es el de aquí y el otro estará pues eso dios me voy a coger de aquí ala banjia 4 voy a poner botiquín ¿dónde está? vale vamos vamos ¿dónde está la tía? aquí vale salvada solo queda el botiquín de este tío y al menos la misión estará cumplida y en la mitad de tiempo ya lo demás pues me centro en encontrar anomalías vale está abajo joder macho a lo mejor está dentro de la casa estoy ahí está por aquí abajo más abajo todavía pero bueno ¿qué es esto? no pero más abajo no hay nada pues ¿sabes qué te digo? que le dan por culo voy a ver si todavía llego a tiempo de salvar a ese superviviente que me caen más ¿alguna? ¿alguna más por aquí? ¿alguna más? ¿alguna más? ¿alguna más? ¿alguna más? Vale, ya con eso Ya sí me doy por satisfecho Porque he conseguido todos los tesoros Así que ahora me podría centrar En buscar Dice que está más abajo, macho Pero yo más abajo de nada A ver si acabando por aquí Así que es curioso Parece ser que no No me voy a complicar más la vida Y voy a ir a por ti, machote Oh, amigo Y yo queriendo entrar La madre que lo parió En serio Que a justo se quedó Vale, ¿dónde estaba ese tío? Por ahí Vale, pues yo ya Yo voy a salvar ya al que queda Y me voy a liar a buscar anomalías A ver si encontramos alguna Aunque Después de ver todo el mapa Si no hemos visto ninguna Ya no me voy muy convencido Pero bueno Pero bueno Al menos ya lo vamos a intentar Para 10 minutos que quedan Y si no, pues cortaré el vídeo Y haremos otra Hasta que las encontremos A ver si vemos alguna Porque ahí está Vale, este es uno de medibot No tengo A más flora azul Así que Ahí te queda, chato A ver ¿Dónde habrá anomalías, tío? En el mapa Es que no veo Ni una sola anomalía A lo mejor En este tipo de mapa No las hay Y eso me tocan un poco Los huevos Porque para la próxima Me cojo uno De defender Defender el Este El Atlas Porque para eso Mira Aquí tenemos La primera De las anomalías Hola Estas son las anomalías ¿Vale? Así que Vamos a cargarnos De estas cascarillas Ya no quedan más, ¿no? Vale, pues venga A por la primera De las anomalías Que vamos Vale Hay otra más Por aquí Ahí Ahí está Y queda La tercera anomalía Que está Ahí a tomar Por culo Así Y ya La cogemos Y primer fragmento Vale Y aquí tenemos Nuestro Flor Metalito Y la cogecillas No se porque de repente Ha salido Ese sonido Raro Pero bueno 5 minutos Y dos anomalías Y dos anomalías ¿Creéis que lo voy a conseguir? Aunque no lo sé Ni yo Tocaría ir corriendo Como si no hubiera mañana A ver si con un poquito De suerte Lo encontramos Lo malo de las anomalías Es que Donde a lo mejor Antes Podíamos haber encontrado Una Y no la había Ahora sí Por eso paso Por el mismo sitio Porque es posible Que ahora Si hay alguna Si luego me encuentro Con el del medibot Pues ya le he salvado El culo Total Además Creo que estaba por aquí Vale Ahí está Vale Oye mira Aquí hay otro Pues mira Otro Otro medibot Ala Ya está Para eso me ha servido El flor azul Del El flor azul Del Ay Que no me sale La espalda Del anomalía Coño Que menos mal Que lo tengo ahí Para leerlo Coño Hostia Vamos A ver si vemos Alguna más ¿Por aquí qué? ¿Hay otro De medibot o qué? Ah no Este que se ha quedado Ahí solo Paso de ayudarte ya A ver si por aquí Hay alguna nueva Anemalía Se lo pido dos Tampoco pido demasiadas Y sí Es que he visto este cofre A lo lejos Y lo tenía que coger Igual me dan una mierda Pero bueno Las 700 americanas No son una mierda Vaya Ahí está Sí, sí Te va a salvar Putilla Yo tengo otras cosas Que hacer ahora mismo Como encontrar anomalías ¿Has visto alguna? Si no Ahí te quedas Vale Vale, un cofre De la tormenta Con lo que me estaban Costando más Y ahora me las estoy Encontrando por todos lados La madre que los parió Al final van a pasar Dos minutos Y la anomalía Se la va a quedar Tu tía Porque yo Ya no veo Ninguna más Así como lo oís Se las han llevado Todas Al menos en este mapa No sé si es que Lo hacen a posta Porque a veces Pienso que sí Porque hay mapas En los cuales Puedo estar harto De ver anomalías Y sin embargo Hoy Pues solo me encuentro una Así De gratis Porque yo lo Vamos a tirar por aquí Que es la única zona Que queda ya A ver si tenemos Bendita suerte Y vemos otra La próxima Seguramente Ya vaya a ser Un defiende La fomoleta Del Lars O alguna cosa Porque yo creo Que en esas Es más fácil Que aparezcan Porque si no Yo veo que ni manera Y esto coño Ah esto es lo de la antena Eso es nuevo Todavía Eso todavía No tengo Ninguna misión Específica De eso Así que no sé Cómo funcionará En realidad A ver Encuentra una Encuéntrate una Oh qué pena Lo han matado Qué pena Voy a llorar Voy a cumplir Mi misión Aquí Así que Además He salvado A tres supervivientes De más No se podrán Quejar Si encuentro Una Aunque sea Antes de que Se vaya La partida A la mierda Me vendría De lujo Tío Pero va a ser Que me van a dar Por culo Un rato Porque no va a haber Ninguna anomalía Voy a tener que hacer Otra misión más Para cumplir La misión En serio Yo pensaba Que iba a ser Esto súper rápido Por eso hice Esta misión Y así hacíamos Dos Pero va a ser Que no Va a ser Que me dijo Un canto de los dientes Con una anomalía Y por ahí No Pensaba yo que habría Unes también Pero va a ser Que no 30 segundos Y aquí En anomalías Así que Al menos Terminaré Peleando Vamos 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 Que me lo quedo Que me lo quedo Al menos Antes de terminar Justo a tiempo Casi me quedo Sin la recompensa Bueno Venga Sube tu nivelito Que ya era hora Ahí está Ahí está Muy bien Tres puntitos de habilidad Y ahora A ver Que tipo nos toca Pero vamos No creo que sea Gran cosa A ver ¿Ves? Guatín de nivel 3 ¡Bee! Vamos a ver Que nos ofrece Y nos vamos a hacer Otra misión más Para completar esta misión Bueno A ver Guatín de nivel 3 ¿Qué nos va a dar? 27 personas Y experiencia Y orito Vale He cumplido Misiones A ver Tormentas asesinas 100 de oro Muy bien Alerta a la misión Gota de lluvia Y viajes por carretera Así que tenemos que hacer Una misión más Y yo creo que la elegida Va a ser Una en plan así Aunque tengo un mini jefe Yo creo que sí O O un repara el refugio Bueno Es que repara el refugio Es muy larga A ver ¿Qué más podemos encontrar aquí? Una lucha contra la tormenta El de cual Los enemigos De habilitación de paredes Uy Eso no me gusta nada Una de estas No No Pues mira Voy a quedar con la furgoneta Aunque haya un mini jefe épico Que seguro Que voy a poder Con ello Así que Al lío Bueno Aquí como tenemos Que hacerlo En la furgoneta Y para la furgoneta Necesitaremos Flor azul Vale A todo esto He escuchado La furgoneta Por aquí cerca Mira Ya la estoy escuchando Otra vez Está por aquí cerca La estoy escuchando Por aquí cerquita ¿Dónde estará? ¿Dónde está la maldita furgoneta? Mírala Allí está Ya la he visto Vale Vamos a ver Para que se quede localizada Vale Vamos a Talar toda esta zona De aquí Al menos Para que Quede constancia Y se quede esto vacío Para cuando me ponga A construir Como un cosaco Ejemplo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Así Que luego Nada me moleste Así Vamos 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 Así Se quede bien liberada De árboles Y de mierdas Nada Esto Este si lo destrozamos Así Así Vaya No se lo quería hacerlo Pero vale Así 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 se queda Todo bien Despejaito Ahora Nos vamos A Por las Anomalías Necesitamos Dos Y mira Ahí tenemos La primera Ok Vamos Vamos a eliminar Primero A estos De aquí Ok Por aquí Hay uno más Se quería escapar Vamos Vamos A por las Anomalías Aquí tenemos El fragmento Uno está ahí Arriba Y el otro Está también ahí Arriba ¿Desde aquí Llegaría? Sí Ok Perfecto Y esos Ahí está Ahí está Yo creo que ese Ya no va a ir A por mí ¿No? Ya creo que no Ahí está Ahí está Vale Ahí está Bueno Ya tenemos Flor azul Para furgoneta Y una pequeña Propina Por si las moscas Ahora vámonos A por la siguiente Yo creo que ahí Se ha caído uno Intenta buscarme Pero No me va a encontrar ¿Qué queréis que hacer? Voy a ir aquí Son dos Tienes A buscar La tercera Y última Anomalía Vale La verdad es que hemos encontrado La primera Demasiado pronto Así que Eso es buena señal Eso significa que va a haber Más anomalías En este mapa O más le vale Así que Buscamos la anomalía La tercera Y Nos vamos a terminar La furgoneta de Lars Vale Campamentos No me interesan I'm not Interested In Campamentos Así que No Vamos a recorrer Así un poquito Por los costados Del mapa Podría usar esto Ahora que lo pienso Así Muy más rápido Como esto Así me va a ser más fácil Recorrer el mapa Que nunca caigo La verdad Aunque lo manejo Un poco Como un chorro Pero Para sacarme Del apuro No me vale Y así Si tengo que correr Largas distancias Al menos Les va a cozar Pillarme Ay mierda Por ahí Por ahí ya no se ve Sí Me salto por encima La cabeza Bueno ¿Dónde estaría El mapa? El mapa Me voy a bajar Porque hay un cofre Y lo quiero Continúa A ver A ver que no está Este cofre Pues mira Oye Todos los cofres Que me den cinta americana Yo los agradezco La verdad Para que me vea Me entiendo Ok A ver Me estoy acercando Al final Aunque bueno Por aquí Es posible Vale Que Me encuentre Otro tipo de cosas Como esto No ¿Y cómo cojones Hacía yo esto? Que no me acuerdo Que esto ya lo he hecho Alguna vez Pero A tomar Por culo Vamos Pájaros Todos De mi rampa Maldita escoria Vale Activa el relé Habla con el superviviente Hay un superviviente Ahí abajo ¿O qué? Ah pues sí Esto ¿No le vas a dejar coger eso? Será bastardo Ok Parece ser que Nos estamos terminando La zona Y al final No vemos La puta Con perdón Anomalía Y es un problema Solo me queda Recorrer el centro Espero que por el centro Haya alguna más Normalmente siempre Lo encuentro Los laterales Por eso lo he recorrido Y habéis visto Que he encontrado Una muy rápido Pero Nunca se sabe Por aquí dentro Lo que más hay Son sifones De flor azul Como ese Pero no voy a hacer A lo mejor Si hago Bueno Cofre de la tormenta ¿Qué puede traer? ¿Tesoro? Venga va Este si lo voy a hacer Vamos Que venga pa'ca Venga Venga Tiempo al comando Vamos Vamos Cuanto llevo 25 Vale También os he cumplido La primera parte Del objetivo Y ahora tapando Estos a la mierda Así De las 39 Vale No lo voy a conseguir La segunda parte Recuerdo Al menos Bueno He cumplido una parte Algo es algo ¿No? Ahora venía Que te cagas Una anomalía Con eso ya Con la anomalía Ya sería Vamos Terrechupete ¿Por qué no apareces? Siempre que busco Una cosa Tardo Medios en encontrar Luego No las busco Y aparecen Solas Como estas No ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fijaros ya Porque Viste la pela Bueno Al final Acaba con todo Bueno Pues no está mal A ver Vamos a seguir Descubriendo Zonas por aquí No sé Si las anomalías Luego van saliendo Es que yo creo Que sí Pero Ya me estoy En duda Nacho Cuando una cosa No la encuentro Rápido Algún problema Hay Algo hay Te lo juro Para menos de cobre Pues nos vamos A los bosques Pedrebosos Pero Ya en billeta Hablón No me sirven De nada A ver A ti ¿Qué te pasa? Así estamos Para ayudarnos Pues Va a ser Que no voy a encontrar Anomalías Eso es una putada New Ahí Muérete aquí abajo Y dame las cositas Vale Hemos vuelto A esta zona Debe de haber un sitio Macho De Te lo juro Con una anomalía O sea No me creo yo Que en un mapa De este estilo Solo tengamos Una Fucking Anomalía En serio No me lo creo O sea Es imposible Es imposible Necesitamos Una anomalía Más Como esa Vale Ya está Ya sabía yo Digo Es imposible Que no encontremos Anomalías En este tipo De mapas Te lo juro Venga Una ¿Dónde está La otra ¿Dónde está la otra? Esto Ah coño Que la otra Está más lejos Todavía Te quiero ver Yo Y la otra Pues Así Y Para mí Vale Ya he encontrado Las tres anomalías Ahora ya me puedo ir Tranquilamente A la furgoneta De Lars Y ahí Vale ¿Dónde está la furgoneta De Lars? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está la furgoneta? A ver Espérate primero Que me encuentro yo Vale Estoy en la otra Punta del mapa Vale Pues ya me puedo ir A por la furgoneta De Lars Y Por así decirlo Completar Este mapa Y irnos ya Por hoy Así que venga Vámonos de camino Vamos a ir recogiendo Así cositas En un buey de camino Que para fabricar trampas Aunque tengo suficientes Para este mapa No os preocupéis Pero aunque tenga suficientes Pues nunca está de más Siempre tener algo extra Sobre todo Cuando se trata De defender a Lars Lars es un buen hombre Así que Lars ¿Dónde estás? Vale Allí ya veo la furgoneta A lo lejos Tú muerto Así también Me voy a recuperar Un poquito de vida Sí pues tú te vas a quedar ahí Amigo ¿Sabes? Vamos a coger Mira Toda la madera Que antes He roto Me viene de vuelta Ahora Si es que no hay mal Que por bien No venga Cago tú Ya me lo decían A mí Bueno Venga Vamos a comenzar Con la construcción Este lucián Vale Ya pasa un día Vale Vamos a ir mejorando Este poquito Mientras Voy pensando Cómo hacer Ahora el tema De las trampas Vale Para defenderlo Bien defendido Aparte de que encima Van a venir Todos de allí Así que Seguramente Me toque Defender Esa parte Pero no me fío ¿Sabes? No me fío Porque ya No es la primera vez Que me pasa Vamos a aprovechar Estos pinchos de pared Y aquí los fuertes Van a ir Ni que pintados Ya te lo digo yo Voy a ir reforzando Vale Aquí Vamos a tocar De estos amiguitos Porque de seguro Que van a caer Por ahí Alguno que otro Y por aquí Por si acaso Con estos Ah sí De gratis Esto ahora yo lo refuerzo También No os preocupéis Vale Con esto Ya empezamos Con el primer Toca pelotas Ok Voy a necesitar Una pequeña Escalera Quiero ver Yo Antes Una cosita Y es Donde están Quiero ver Donde está Esto Bueno Estas no Quiero ver Donde está Esto Porque esto Porque esto Es el que Me va a decir Hacia donde Van a tirar Vale Vale Entonces Entonces Mira a ver Esto así Y esto así No sé No sé por qué Tú te has creado No te quería Crear a ti Vale Pero Ahora 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 que yo sé Que vosotros Estáis aquí Vale Os voy a reforzar No Vaya Y me he quedado Encerrado De puto lojo Tengo que abrir aquí Y creo que aquí Puse una trampa Sí Porque no La puedo editar Sí La tengo que romper A tomar Por culo ¿Ves? Esto es lo malo De no llevar Un ninja Es lo malo De no llevar Un fucking ninja Pero bueno A ver ¿Qué es lo que hay? Para la próxima Pongo el suelo Coño A ver Vamos Venga Vamos Rompe Rompe Esta escalera No me ha sido una mierda Porque la acabo de tapar Ok Vale Ok Vale Vale Hay alguna manera De subir O va a ser Que no Vale Sí Podrían Bajar Ellos Por aquí Pero dudo que lo hagan O sea Como son muy inteligentes Van a tirar de frente Entonces O una de dos O se van a encontrar aquí Con Una pesadilla Vale Porque posiblemente Se encuentren con eso O Es posible que vayan por ahí Vale Va a haber dos direcciones Huesa Huesa Yo Mira Esta parte no la voy a hacer nada A no ser de que vea que van por aquí Si van por aquí Empieza a colocar trampas a saco Y por aquí no pasa ni Cristo Ya lo digo yo O sea Os lo aseguro Os lo certifico O sea Le pongo el sello de Isma Approach Así que Eso no lo voy a tocar A no ser de que sea Irremediablemente necesario Sin embargo Por aquí vamos a hacer lo mismo Vale O sea Este también Lo voy a dejar reforzado Pero tengo que ver primero Por donde van a tirar O sea Si por arriba O por abajo Y ya Dependiendo de lo que vayan a hacer Ya Construyo en consecuencia Así que si la formaneta de las Está ahí Construiré una pequeña escalera Así Opa Vaya Bueno vale Eso también Me cierro Así Ok De esta manera vale O sea Si les da por ir por abajo Se comentó de ese marrón Si les da por ir por arriba Se van a comer ese marrón Vaya por donde vayan Se van a comer un marrón O sea Vamos Más claro que el agua Vamos a ver ya Si terminamos pronto De construir Mi mini fortaleza Vale Que quiero comenzar también Yo la misión Así que No ¿Es posible que por ahí también venga gente? No creo, ¿no? Uff Bueno, yo voy a dejar el lugar bastante bien defendido, la verdad Las cosas le han dicho Ok Al menos esta parte de aquí seguro que estará bien defendida A ti ya no te necesito Vale, chequeo Ok, vale No Eso, perfecto Ahora ya La última Y si, esto lo coloco ya un poco más al azar Por si las mojas Y ahora veremos a ver qué pasa Por si acaso Ahora como tengo muchas De estas Pues al menos Colocaré unas poquitas Así Si veo ya que atacan por aquí o que atacan por el otro lado Pues ya iré yo Y a defender Así que Nos vamos a la fogonetilla Abrimos el control Y empezamos El objetivo ya A ver por dónde les da a revenir Uff Vale ¿Por dónde tiran? Vale, tiran por ambos lados Ok Ok Venga Vada Vada por ahí Bachateis Que os vais a cagar No os preocupéis Ok No Vale Por aquí Los hay Pero menos Así que yo Lo que podría hacer No 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 sé si se me está No 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 Vale Las trampas por aquí Funcionan No 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 Vale, venid para aquí, anda Venid conmigo, unos cuantos aquí conmigo Anda No, vale, parece ser que por aquí no queremos Se caen y terminan aquí Así que esta es la zona de defensa principal Vale, ahí viene uno Vale, ya la furgoneta de Lars Se va al Garetti Y por aquí han ido algunos, pero Por este lado ha venido Peña, pero Las trampas que he colocado han hecho su función Y han cumplido bastante bien Ok Pues nada Esta parte, menos mal que no le he puesto más trampas Suficiente Si acaso pasa algo, vale Pues es una pequeña línea de defensa hasta que me dé cuenta De lo que ocurre Si no Pues tenemos esto de aquí hecho Yo creo que es una buena opción Para dejar un poco más las cosas ya claras Vamos a dejar así para que les dé por la espalda Que eso mola Y ya que estamos Mejoramos un poquito estos ya Vosotros no se llamaron ¿Por qué cojones que estéis aquí? Vale Venga Pues ala Nos vamos otra vez a la furgoneta Y activamos Cuatro minutitos más Y misión completada Vamos Tía Parece ser que la vienen por otros sitios Ok Estos capullos me dan jugando Un rato A ver Tengo una línea de defensa ¿Vale? O sea ¿Qué cojones ha pasado? ¿Se han cargado la furgoneta? No Acaba saca Hay una misión que no he cumplido Vamos a romper esto ¿Qué coño haces, tío? Vamos Teplán Comando Ahí está He 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 No Por un momento Pensaba que me iba a destrozar La cabaña O sea Vale Pues al final Esa parte Ha sido totalmente Menos mal Que es un chico previsor ¿Vale? Estoy escuchando por ahí Estoy escuchando por ahí ¿Qué coño? No ¡Uf! ¡Uff! Vale Vale y los que vienen por ahí como que están servidos venga que un minutico ya he podido con el mini jefe épico que era lo que más me preocupaba así que ya no tengo ningún fucking problema veremos a la nave de Lars subir para para el cielo profundo a ver si machate otro día ¿sabes? otro día vas y la rompes 20 segundos ya para alimentar en plan comando bueno lo vemos despejada así que misión completa ahí está a ver que me dan eso es otra a ver que me dan bueno aquí si me ayuda para subir tres puntitos de lujo ok a ver una insignia otra insignia fase 2 venga por fin un nivel 4 un nivel 4 no estaría mal así me gusta pues venga recompensa de nivel 4 me gusta así que vamos a ver que nos da y dejaríamos el capítulo por hoy bueno a ver botín de nivel 4 experiencia superhéroe rayos de botellas quema oro y personas y ahora las cosas que hayamos hecho y ahora las cosas que hayamos hecho y ahora las cosas que hayamos hecho vaya jude pues menudo sitio ¿no? ok teseros tóxicos wow mira ten tapabillos no está mal recompensa alerta de misión vale experiencia de superhéroe y al hijo de esquema épico aunque bueno cobre tiriente láser ¿estás ahí Ray? escucho que tus pequeños han perdido su alma no diría eso steel wool went through six drummers in my day I know that dead behind the eyes look anywhere send your boy in a few missions with me I'll set them straight what do you say ok vale la misión es completa dos misiones te monta el rayo en una zona de 28 así que vamos a tener que repetir el próximo capítulo lo mismo que ahora pero por dos así que es lo que toca así que como siempre si os ha gustado el vídeo agradecería un gran like no sé sígueme por mis redes sociales por twitter favorizarán para seguir haciendo día a día si nunca se han crecido suscritos al canal lo vais a hacer aquí al lado le pincháis os suscribís y ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compártelo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete ¡Suscríbete!